Venga, pues avanzamos entonces y vamos a hacer esta parte de aquí donde tienen que ir los botones de compartir por Facebook, compartir por Twitter y el recuadro del vídeo. Aquí ves que aparece el scroll horizontal, que esto no tiene que aparecer nunca en Responsive Design, pero esto no te preocupes porque es debido a que estoy utilizando aquí la etiqueta vídeo, de hecho si yo esto lo elimino y aquí me vengo y actualizo, ves que ya no aparece. Pero como finalmente ya te dije que no es la etiqueta vídeo lo que vamos a utilizar sino que es otro código que vamos a insertar que te lo da YouTube para que aquí sea el reproductor, pues no me voy a preocupar si aparece la barra o no porque eso finalmente no es lo que se va a utilizar. Así que vamos a ver, esto de aquí es lo que tenemos que desarrollar. Bueno, lo primero de todo es que como esto está aquí compartiendo código, pues simplemente voy a poner lo mismo para las dos cosas y aunque tendrán los dos el mismo color de fondo, pero bueno, no importa porque se va a entender bien cual es uno y cual es otro, pero así ahorro código. Y ahora ya me vengo aquí a la parte de compartir vídeo. Vale, pues esta parte es muy sencilla, simplemente me copio esto de aquí y bueno, más bien lo voy a hacer así. Y aquí en la clase Shape Video, solamente le voy a darle Posiciones Latif y ya está, le voy a decir que ocupe el 100% del ancho y los márgenes le voy a poner arriba y abajo 10px y nada a los lados. Así que si le pongo aquí un background, por ejemplo blanco para verlo, pues con una altura fija que le tengo que asignar, por supuesto, sino esto no va a hacer nada, 250px, vamos a imaginar, pues ¡ey! No, eso va a ser mucho. Entonces, bueno, es que a esto le voy a dar, le voy a dar 600px a esto y al header le voy a dar más, ¿no? Al header de hecho se lo voy a quitar porque ya se va a acomodar solo. Lo pongo así, esto sería la parte del compartir y ahora me vengo aquí y hacemos lo siguiente, ya vamos a poner cada uno de los botones, así que me copio esto y aquí escribo el Share Video, el botón de Facebook, se lo voy a poner así y el de Twitter van a tener las mismas características, van a ser los dos y el de Twitter van a ocupar los dos el 100% de la anchura, así que le pongo que la anchura va a ser el 100% y que se van a separar unos de otros por 10px arriba y abajo. El background se lo voy a poner azul y la altura le voy a poner una altura de 100px a cada uno. Aquí al actualizar, ahí tengo las dos barras. Eh, perdón, 100px solamente arriba y abajo, como le puse 100 y total, es por eso que se me sale. Pero bien, ahí está. Quizás 100 sea mucho, le voy a poner 60. Bien, esto sí me gusta más, es un poco más razonable, 60 y 60 a 120, más los márgenes, pues quizás nos hace falta ponerle aquí, le voy a poner, bueno, esto ya de hecho se lo voy a quitar para que se ajuste, ¿vale? Porque se fue. Porque se fue. Le vamos a poner aquí el hate, el 150. Guardo. Es que no guardé. No, sí, bueno, está eso loco. Tengo curiosidad porque es lo que está haciendo, pero como no quiero que el vídeo sea largo, pues, pues continúo. Ya tengo el botón de aquí. Y ahora ya me falta el reproductor del vídeo, así que vamos a poner aquí que en el content video, el elemento video de este content, aquí está. Le vamos a dar para que ocupe el 100% de la anchura, el 100% de la anchura y no tenga márgenes solamente arriba y abajo de 20px y 0 los lados. La altura se la vamos a asignar, de 300px, por ejemplo, y le vamos a poner un fondo, el background se lo vamos a poner así en verde, pues para que destaque bien que es el vídeo. Perdón, aquí está y ahí está el vídeo. Bien, pues esto ya está. Ahora, en versión responsive, lo que yo quisiera es que estos dos botones se pusieran uno al lado del otro, por supuesto. Entonces, para que esto sea posible, voy a poner aquí el display en line block y el vertical align se lo voy a poner en top. Y ahora me vengo yo aquí y lo que voy a decir, perdón, me voy a copiar, me voy a copiar esto, que lo voy a necesitar para hacer referencia a estos elementos, me vengo aquí ahora y le voy a decir lo siguiente, le voy a decir aquí que, esto voy a cerrar las llaves, que por eso se queda así, creo, cierro las llaves y le voy a decir que la anchura de cada uno va a ser del 45%, aquí al actualizar, aumento aquí y ahí lo tengo al 45%, pero ¿qué pasa? Quiero que se quede el espacio aquí en mitad. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, al botón de Facebook, le voy a decir que los márgenes sean arriba de 10px, al otro lado de 4%, a la derecha del 4%, abajo de 10px y a la izquierda 0px. Y ahora, al botón de Twitter, le digo lo mismo, pero con la diferencia que el 0 va a estar a este lado, a la derecha, para que se me vaya totalmente pegado a la derecha y aquí sí que le voy a dar el 4% en la izquierda. Cuando actualizo, ahí lo tengo. Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. De hecho, voy a ser malo, y voy a intentar aquí darle un 5%, creo que no va a funcionar, ya sabía que no funcionaría. Pero bueno, con un 4%, ahí sí se me quedaría más ajustado aún. Bien, ok, pues eso es todo señores. Ya está el responsive en la parte del vídeo. Y ahora ya, solamente queda hacer esta sección de aquí con información del título del curso anterior, siguiente, etc. Vamos de nuevo a seguir practicando. ¡Suscríbete al canal!